...y pues desgraciadamente, desgraciadamente nos han dicho que se pasaron toda la semana diciendo que ya van a entrar los buzos, que la SEDENA dice que hay condiciones de seguridad abajo del pozo, pero que nunca dejaron de entrar, nunca dejaron entrar a los que saben, a los mineros de la carbonífera, cuando los mineros trabajan con agua en posiciones incómodas y así se trabaja, así se extrae el carbón aquí, siempre nos han traído con mentiras. Nos han cacaraqueado tanto la baja de los buzos y en horas y esto y el otro y en mañana y ahora nos salen con que va a tardar muchos días el rescate, es una burla lo que están haciendo. La señora Magdalena Montelongo, cuyo hermano Jaime es uno de los 10 trabajadores también que están en el fondo del pozo, lamenta que se haya perdido tiempo antes de aceptar el apoyo extranjero. ¿Qué opina usted? Pues es que siempre se los decíamos, el tiempo es vital, el tiempo es completamente vital. Jaime Montelongo es uno de los mineros mucho, muy especiales también y es de una de las familias también muy apreciadas aquí en Agujita, Coahuila. En este... Vive... Pues qué te puedo decir, todos los mineros, toda la familia minera nos conocemos. Yo lo que te puedo decir es de que el tiempo es vital en estos casos. Estamos tratando mal este problema políticamente, creo que ya dimos un último paso a una, pues realmente a una pérdida de espacio territorial que se le ha quitado a las manos del Estado y finalmente, pues legalmente no estamos utilizando tampoco las armas correctas, las armas apegadas a la ley, las herramientas, vamos a decir, apegadas a la ley para enfrentar este fenómeno que ya pasa, pues si no a terrorismo, sí a una cosa muy generalizada. Pepe, tú escuchaste hoy en la mañanera o ayer, ya no me acuerdo, cuando dijeron, si me apuran mucho, pues este ha sido uno de los fines de semana con menos homicidios. Cuando estábamos hablando de, con cifras oficiales, de 169 muertos, ¿no? Con cifras de otros especialistas, más de 250 muertos. Entonces, pues no terrorismo, pero sí ya la preocupación de una pérdida de control del Estado mexicano sobre su propio territorio. Pues gracias, gracias por tu comentario, siempre a tiempo y a tono. Bueno, querida María Amparo, estaremos en comunicación permanente cuantas veces sea necesario. Lo haremos, Pepe. Un gusto saludarte a ti y al equipo. Igualmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 educativas mejores durante la época de López Obrador como jefe de gobierno y que en esas políticas haya ella influido, nada de ello. Ahora, cuando estuvo en estos cuatro años en la presidencia en términos de atención ciudadana, no es que estuviera... De cómo a veces el optimismo siempre termina por toparse con pared y sobre también una cierta belleza de la derrota. Es decir, Elvis Presley nunca dejó de ser un gran cantante, nunca dejó de ser una figura relevante en términos culturales y resultaba, si cabe, aún más entrañable cuando ya no era un símbolo sexual, cuando ya no era un galán cinematográfico, cuando ya solamente era una figura que había acompañado, no sólo cronológicamente, sino sentimentalmente a Estados Unidos en una de sus épocas de mayor esplendor y miseria, querido Pepe. Pues muchas gracias, Nicolás Alvarado, gracias por ayudarnos a esta semblanza profunda sobre el significado de este personaje, sin duda, Elvis Presley, de finales del siglo pasado. Que estés muy bien. Gracias, querido Pepe. Adiós, gracias. Es Nicolás Alvarado, periodista especializado en asuntos culturales y también especialista en, bueno, le mete mucho la literatura también, en fin, y hace las cosas, lo hace muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Génesis.